Una y otra vez Nuevamente para todos ustedes Dos jotitas del amor Jaime Ortiz y Javier Recoz Y los dedos mágicos de la Serafín Óyelo bien Bonita guamita Toda la vida te quise Amar siempre me juraste Y era longa traicionera Amar siempre me juraste Y era longa traicionera En vano tu palabra Traicionera así te llamo hoy Me engañaste como niño Con tus palabras de amor Me engañaste como niño Con tus palabras de amor Después solo me dejaste Amargando mi existencia Después solo me dejaste Amargando mi existencia Bonita guamita Toda la vida te quise Bonita guamita Toda la vida te quise Y con esto quiero llegar A todos los limones olvidados Y allá en Norteamérica Y allá en Norteamérica Para la familia Ortiz Y donde están los amigos Como ustedes lo pidieron Nuevamente con todos ustedes El solista enamorado Y donde estaban la familia Juárez Cuando me dejaste Manas con gasa y manas aquí salicpí, zunguito, curcán y barbí Me engañaste como niño con tus palabras de amor Me engañaste como niño con tus palabras de amor Lo que solo me dejaste amargando mi existencia Lo que solo me dejaste amargando mi existencia Bonita, bonita, toda la vida te quise Bonita, bonita, toda la vida te quise Producción de Ortiz y Javier Reyes Y de quien les habla, simplemente tu amigo Jaime Ortiz Y Serafín, ya lo saben Y RECORDS ¡Gracias! 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 ¡Gracias!